Hola Aquí andan las canastas y los petates Estos son chinchines ¿De dónde nos visita usted? De Nahuizalco Vienen hasta acá a Quesaltepeque a vender Estas son unas pequeñas tumbillas Son tumbillas para tortillas Ah, son tumbillas para las tortillas Vamos a hacernos a un ladito Vamos a ver qué es lo que le compramos acá Aquí tenemos, amigos, como ustedes pueden ver Una tumbilla para las tortillas Para que cuando vengan calientitas Con la manta se deposite acá, ¿verdad? Sí Y este es un abanico ¿Qué precio tiene el abanico? Un dólar Un dólar Ok, miren, para darse calor Y qué más tiene ahí? Sí, tiene diademas de mimbre ¿Se acuerdan? Permita, regálme Veamos ahí los chinchines Miren, amigos ¿Se acuerdan cuando tenían sus bebés? Y tiene unas diademas también, ¿verdad? Diademas de mimbre Estas son hechas en Guatemala o aquí en El Salvador? No, aquí en El Salvador Son de mimbre Son de mimbre Son artesanal Miren qué interesante Veamos qué otra cosa tiene Y esta es de plástico Y esta es de plástico Veamos Aquí está ¿Cuánto vale esto? Tres dólares Tres dólares También es para las tortillas, ¿verdad? Sí, para pan, para todos Ok, veamos qué más tiene por ahí Que nos puede ofrecer Hay los... Petates Enseñame un petate Veamos Los petates hay diferentes medidas Sí ¿Qué medida tiene esto? Este es de metro Este es de metro Sí, este es donde me encuentro ¿Y esto a dónde los hace? Navuizalco Todo esto es producto de Navuizalco Bueno, ¿cuál es su nombre? Disculpen María ¿Perdón? María Doña María Vamos a otros lugares Ah, miren qué interesante Miren, en esta oportunidad Le voy a comprar esto ¿Verdad? Esta tumbilla También Regáleme un chinchín ¿Verdad? Acá tenemos el chinchín Y Aquí tenemos nuestro chinchín Acá tenemos Nuestro Nuestra tumbilla ¿Verdad? Y Veamos los petates Aquí amigos Viendo y apoyando a nuestra gente Veamos este Se lo doy en ocho En ocho En día a día Se lo doy en así Lo podemos extender Sí Para ver Puede ¿En cuánto tiempo se hace un petate de estos? Cuando ya uno puede Bien, en dos días ¿En dos días? Sí, en dos días Este es de dos metros Sí De largo Sí De ancho De uno Este es un petate Que mide aproximadamente Dos metros ¿Verdad, doña María? Sí, de largo De largo Es de dos metros Por uno veinte El tiempo de elaboración Son dos días Pueden ver Acá está Como Manualmente Van tejiendo Los artesanos Y le dan esta forma Uniforme Con sus colores Para que Esto cambia de color Según como se vaya usando ¿Verdad? Sí Entonces Y se tarda dos días El precio regular Es de cuánto, doña María? De doce Vamos a dar en ocho De doce dólares Y lo dan en ocho Veamos el otro Que tiene De un metro Me dijo, ¿verdad? Sí Ah, este es el de uno Este es el De uno Acá tenemos un petate Este mide ¿Cuánto mide este? Un metro de ancho Un metro Un mínimo De largo Tiene los dos ¿Cuánto? Un metro Dos metros ¿Y este en cuánto Me lo va a dejar? Un cinco Bueno Entonces le vamos a agarrar Este Vamos a agarrarle Este petate Y de esta manera Amigos Estamos Comprando productos Autóctonos Productos Nacionales Y apoyando A nuestros artesanos Así que gracias Por la paciencia Que me ha tenido Doña María Y ya sabe Que cuando pase Por acá Vamos a ver Que le compramos Siempre Y aquí está Amarrándolo Sí ¿Cómo se llama Este material? Este es micate Este es micate Sale de esto Ah Y el mecate ¿De qué se extrae? Del tule Del tule Sí Y mire Este Cuando uno suda No agarra mal olor O algo No ¿Qué consejo Me puede dar Para conservar Un petate Que me dure Bastante tiempo? Otro Le he echado A agua Con sal Se remoja Con agua Con sal Y eso hace Que se conserve Aún mejor Ajá Le dilata Bueno Entonces Aquí tenemos Para Vamos a ver Si en la próxima Ocasión Le compramos Otros Para llevarlos A nuestros amigos Allá A Estados Unidos Y bueno Ya saben Amigos Me pueden contactar No ahorita Solamente esto Madre Vamos a agarrar El chinchín Vamos a agarrar La tumbilla Y El petate Así que Con estas imágenes Me despido Amigos Y nos vemos Pronto En el próximo Video reportaje Hasta la próxima Amigos Más 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 Gracias por ver el video.